¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está claro que es más natural esperar a que el destino dicte tu final y no adelantar ese dato por andar junto al que dice tu vida no vale nada ¡Falla Van Dam! ¡Falla Van Dam! ¡Falla el que hace caca con la violencia! ¡Falla Van Dam! ¡Falla Van Dam! ¡Con Airy Channel lo revive una y otra vez dejen! ¡Falla Van Dam! ¡Falla Van Dam! ¡Yeah! Airy Channel en la casa, claro que sí, people see reggaeton band represent Airy Channel ¡Ya! ¡This is the reggae music on love, ya!